Me diste una razón para volar, me diste una razón para ir. Hoy hemos tenido un intercambio con varias organizaciones y una de ellas de la que lo promueve es Caritas Chalatenango. Intercambio de comunicación participativa chalateca. La idea es reunir diferentes redes a nivel de Chalatenango para que puedan conocerse. Primero conocerse y luego poder conocer la ley de medios y ver cómo se puede apoyar para que esta ley sea aprobada por la Asamblea Legislativa. Bueno, el fin es dar a conocer un poco qué están haciendo los grupos, qué hacen los grupos que trabajan con Caritas, también grupos como Copar, que ya no está tan ligado a CISAM, pero que en cierta parte, los grupos, radios, qué están haciendo de comunicación. Principalmente conocer que habemos varios grupos trabajando en pro de la comunicación participativa y el segundo ver cómo formamos una red a nivel de Chalatenango para que esta red pueda apoyar lo que es las acciones que se van a realizar para presionar a la Asamblea Legislativa para que apruebe nuestra ley de medios. Que ya estamos en lo local, ya haciendo ideas desde lo local para conformar algo nacional. En este intercambio han participado principalmente grupos de video comunitarios, radios comunitarias y grupos de teatro que trabajan la comunicación participativa. Bueno, lo que he visto es una gran percepción de ellos, ¿verdad? Interesados, bien cautivos en lo que hacen los otros grupos. Les interesa como jóvenes, ¿verdad? Cómo se comunican. Me parece primero muy sorprendido por conocer a otros jóvenes que están trabajando en lo mismo y que no se habían conocido antes. Lo que más me ha gustado es el dinamismo con el que hemos trabajado, la metodología que se utilizó y la participación colaboradora de todos los jóvenes que están participando. Luego los veo motivados y con ganas de querer cambiar esto que los medios tradicionales nos están vendiendo. Los veo muy motivados a emplear sus capacidades, sus herramientas para poder informar a nuestra población. Pues ante la niponesia, pues vi que les interesó y al igual creo que de todos fue interesante lo que se puso. Que estaremos dando seguimiento a esto de la ley de medios, esperamos el apoyo de todos y todas. Buenos días, Nueva Generación, linda gente de Nueva Concepción, bienvenidos a esta gran estación Radio Nueva Generación 98.1 que vemos, por supuesto, en ese viernes y cerca de ese fin y fin de semana que todo el mundo ya anda ahí y anda siéndole. Hola, muy buenas tardes. Llegamos a un turno más de Radio Zumbul. Vamos a dar inicio a nuestro programa de ambiente popular. Damas y colegios, bienvenidos a su restaurante Oloj Bazuque. Buenos días, aquí estamos en ese día viernes, nueve y media de la mañana. En este momento empezamos con el programa Mañanas Latinas. ¿Qué tenemos más adelante? Sorpresas, secciones muy interesantes. Vamos a tener un invitado especial, así que usted no nos puede cambiar, 98.1. Llámenos a 23-06-8-4-08 para pedir sus canciones. Esto es Mañanas Latinas. Nos vamos con la primerísima canción que a la que a usted le encanta, Demórame otra vez. Gracias. Gracias por ver el video.